Hoy estamos celebrando el Día del Régimen Municipal, como se ha hecho ya costumbre estos años atrás, donde se le ofrece a la comunidad, a todos los abonados que vengan y los que pasan, los habitantes de acá, comidas típicas, rescatando tradiciones, como lo hemos llamado siempre. Por ejemplo, hoy tienen tamales, chorreadas, como ya ustedes lo pudieron ver, agua dulce, la música que no ha de faltar para alegrar el ambiente. Ayer tuvimos un concierto acá a las 7 de la noche, muy lucido, muy bonito, muy interesante. La gente tiene como, no lo toma, no tiene el conocimiento en sí que es un gobierno local que nos damos y que tiene que ser así a todo ese cantón, o a no solo a San Pedro, a veces que no lo saben distinguir. El gobierno local nos merecemos, la municipalidad es de todos y para todos, donde se brindan servicios, donde se brindan oportunidades, donde nosotros hacemos hasta lo imposible, digamos, para que la comunidad sea favorecida en muchos programas, como ya lo hemos visto, como ya mucha gente lo está disfrutando, y nos sentimos felices. En el caso mío personal, que ya voy casi para 10 años de estar acá, desde que llegué, me gusta mucho lo que es la parte cultural, el rescate de valores. Hemos hecho mucho por el parque, por la juventud, alianzas con otras instituciones de la misma comunidad, para que este gobierno local, el régimen municipal se vea fortalecido y sea para beneficio de todos y todas.